bueno chevy 2007 ya le toca servicio ya me está marcando en el clouster ahorita está apagado no sé dónde dejé la llave pero ya está marcando falta de presión de aceite debido a que no sé no acabo de abrir el cofre me imagino que tiene fuga o tiene algún desperfecto que esté haciendo que consuma aceite pero de todos modos se le tiene que cambiar ya tiene desde septiembre creo que me dijeron que no se lo cambien vamos a aprovechar para limpiarle la jack porque presenta también detallitos de cuando lo prendes se queda demasiado revolucionado se queda no tengo tacómetro pero aproximadamente unas 1500 revoluciones debería de estar en a lo mucho 800 900 mil y ya se siente acelerado se corrige lógicamente espero porque no tiene ningún error de la computadora con la limpieza de la jack la jack ya se compró y pues la tengo disponible pero pues igual tengo una tina de ultrasonido y voy a aprovechar para pues enseñarle cómo funciona la tina de ultrasonido en primera y en segunda es capaz y tiene todavía vida ya llegó el david que tiene suficiente vida y todavía poderle sacar algo de provecho a la jack si no pues ya se aprovecha para hacer el bidón simplemente de la limpieza en dado caso este no va a ser el cual vaya a quedar la jack funcionando no se sabe y si no pues la vamos a sustituir en otro vídeo no se sabe ¿Qué es? Claro, patrón. Poderosísima tina de ultrasonido prestada por el Goldo. No sé usarla, ¿se prende? Es el de la temperatura. No se prende. Tiene un suite de interrupción. A ver si se prende. Vamos a utilizar... Enséñale que prende la. Ah, sí. Ya prende. La poderosísima... La cosa desengrasante esta. ¿Y cómo se llama? Desengrasante. Multiusos Members Mark. Sí, comprada en el Sam's. A ver si nos regalan algo. Estaba todo así enfocado. Sí, bueno, no lo podían enfocarme. No, pues ahí la vas a hacer. Echala más. Tiene que nadar esa onda. No, 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 échale más. Es que vamos a... Quiero comprar más. Iba a comprar más y me acordé que tenía. Así que no está bien. No, 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 échale más. Y es el mismo. Si no le gustan los sonidos fuertes, aléjense de esta cosa. No, 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 no ¡Vamos a tener un pásco, te vas a dar un plazada! ¡Vamos a tener un plazada! ¡Vamos! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a... Gracias. 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 Bueno... Es todo. Y a... Y a... Gracias. Gracias.